Pues caminando, caminando y aquí me acabo de topar con esta, con este tronco que muy probablemente el oleaje lo aventó a la orilla y pues ya de aquí nada lo menea, ya está bien, bien compactado allí junto con la arena vamos aquí a la orilla, ahí está mi buen grillo ya no se menea de ahí verdad, son toneladas y aparte pues ya está metido un cuarto casi de su circunferencia ese ya no lo menea nadie, me decía el grillo que al rato el oleaje se lo lleva no, ya no, está muy en la orilla no nomás que belleza, pero este tronco fue podado mano, se ve bien la poda fue podado pero pues lo han de haber aventado al mar y el mar con su fuerza lo fue aventando hacia la orilla y aquí vino a quedar este lugar, este lugar, como dijimos que se llama aquí está el lugar, pero es parte de Veracruz a ver, vamos a pararnos allí, un rato aquí aquí me va a fusilar mi buen grillo me cachó tomándole el video así pues el asuntacho vamos a seguir caminando a ver que hueseamos así pues el asunto, allá vienen otras personas porque vamos a ir hasta el fondo y allá pues vamos a a darnos una chacualiadita nos metemos al fondo de más bien al a la playita una buena remojadita y y si hay esa manera como siempre lo he dicho me encuero y me meto un ratito a ponerme en contacto con con el universo chingao agua sol arena aire todos los elementos que que puedan existir pues está uno en completa pelota y es una sensación no hombre, una chingonería no cualquiera lo hace y yo aquí voy a aprovechar la situación y yo sí lo voy a hacer como lo hago en cada playa que tengo oportunidad y no para exhibirme sino para tener esa sensación de ponerme en contacto con la naturaleza a ver si estos canijos quieren para que ellos también aprovechen esa chance yo por lo pronto sí sí lo voy a hacer y más que ya esas ya van de de salida y ya vamos a estar más solos así pues el asunto nos estamos viendo hasta la próxima adiós una vista panorámica de de esta zona de esta playa que ya por el momento se me olvidó cómo se llama pero ahorita le digo a aquel cabrón cómo se llama aquí como vamos a acercarnos con este malvado greñudo que él es el que sabe la mancha la mancha acuérdate del quijote del quijote chingao bueno ya oyeron quijote de la mancha aquí vamos a aprovechar esa oportunidad de meternos a darnos un chapuzón así es el asunto pues nos estamos viendo aquí en compañía de mis cuates grillo las 3G grillo greñudo y gallo ahí nos estamos viendo pues adiós gracias